Hola chicos, qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Warma Chinso. Hoy os traigo una rutina HIIT de core para hacer en casa. No vais a necesitar nada de material, solo una esterilla para tumbaros en el suelo y nada más. Os presento dos rutinas. Una primera rutina de 8 ejercicios de nivel básico. Vamos a hacer 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso. Una vez acabe esta rutina, os voy a enseñar otra rutina de nivel avanzado. Vamos a empezar con la básica. Si para alguien es poco, en vez de seguir el ritmo que voy a marcar yo, podéis buscar otro Tabata en que el tiempo de trabajo, en vez de ser de 20 segundos, pues sea más alto, sea de 30 segundos. O podéis dar más vueltas al circuito, lo que vosotros prefiráis. Aquí vamos a hacer 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso, 8 ejercicios. Y a diferencia de otros vídeos, en vez de enseñaros yo los ejercicios y que después lo hagáis por vuestra cuenta, lo vamos a hacer vosotros y yo al mismo tiempo. Así que empezamos con el ejercicio básico. Un 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 ejercicio básico. 2, 1, go 2, 1, switch 2, 1, go 10 to go 5 to go 2, 1, switch 2, 1, go 1, go 2, 1, go 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 1, go 3, 2, 1, go Vamos, ultimo dos. Ultimo. 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 Esta sería una primera vuelta, si a alguien le ha costado poco pues puede añadir una segunda vuelta o una tercera, podéis regularos la intensidad del ejercicio en función de vuestro nivel de condición física. Vale, vamos ahora con el circuito avanzado, misma dinámica, 8 ejercicios, 20 segundos de trabajo, 10 de descanso, ponemos música y arrancamos. Descansamos, mismo ejercicio con torsión. Dos. 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 Y este ejercicio, tronco estático sube bajo piernas. 3, 2, 1, go 3, 2, 1, switch Cambio Igual lateral A un lado y a otro Vamos 2, 1, go Cambio Plancha Avanzada Codos Más adelante De los hombros Vamos a ello Aguantamos Vamos Vamos Cambio 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 Plancha sobre todos Hundo y subo la cadera Vamos 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 10 segundos 10 segundos 10 segundos Última Último ejercicio Nubes Nubes 10 segundos 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 8,9, 8, 9, 9,8, 9,9, 9,9, 10,9, 10,9, 9,2, 1,9,9, 10,9,000, 10,9, 10,9, 10,9, 10,9, 10,9, 10, 10,9, 8,9, 10,10, 10,9, 10,9, 1,9,10, 2,9, 10,9, 10,10. La verdad que me he cansado haciendo este vídeo, espero que vosotros también y ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle like, manitas arriba, suscribiros al canal que hay mucha gente que está viendo los vídeos sin estar suscrita, solo hay que darle al botón y suscribirse y seguiré subiendo vídeos para que podáis entrenar desde casa. Un saludo y cuidados. ¡Gracias!